...el lugar donde sería puesto el Cuerpo del Maestro. Venimos a la ciudad. Está por comenzar el sábado, y además el camino es peligroso y grande amante. Ah, sí, es verdad. Además ya sabemos dónde ha sido puesto el Cuerpo de Cristo. Mientras tanto, prepáremos un reto para mañana temprano. Así que tenemos el Cuerpo del Maestro. Y debemos saber qué nos trae el nuevo día. Las tres mujeres caminan y comentan de sí. Este le está saliendo bien. Ahora nos ocuparemos de preparar todo lo necesario, y mañana temprano volveremos al sepulcro para unir el Cuerpo de nuestro Maestro. Y es temprano de la mañana, el primer día de la semana. Las mujeres caminan en silencio. De pronto, María Magdalena pregunta, ¿Qué es lo que nos da la piedra? Es muy pescana. Pero sorprendidas por el sepulcro. La piedra se colocaba. En el sepulcro, el Cuerpo no está. El sepulcro está vacío. ¿Dónde se ha llevado el Maestro? Las mujeres no han salido de su asiento. Cuando un toto a ellas aparecen dos valores y las mujeres no han salido de su asiento. ¿Por qué no estáis como los muertos hay que irnos? No está aquí. Ha resucitado. ¡Gloria a Dios! ¡El Maestro ha resucitado! La luz está vacía. ¡Ole a todos! ¡Nuestro Señor ha resucitado! ¡Hemos visto la tusa vacía! ¡Ha resucitado! ¡Hemos visto la tusa vacía! ¡Sí! ¡Hemos visto la tusa vacía! ¡Hemos visto la tusa vacía! Gracias. Gracias. Gracias.